A Yuso jamás le he visto decir que quería presidir el Partido Popular, cosa que yo le alabo, le apoyo y desde luego le van a gloria. Se ha centrado siempre en Madrid y ahí están los resultados, tanto económicos como electorales. Y evidentemente yo creo que los que están un poco fuera de onda se llaman, en este caso, Casado y Teodoro Egea. Yo no entiendo a Teodoro Egea, no le entiendo, las declaraciones las que hace, porque parece que tiene más miedo que otra cosa cuando tendría que estar dando confianza al partido, cuando tendría que estar demostrando que puede haber un liderazgo frente al psicópata de la Moncloa y toda la gentuza que lleva con él. Con esto quiero decir que se están equivocando. Teodoro te estás equivocando y Casado te estás equivocando. Si en algo sabemos de la empresa privada es que evidentemente tú pones el ejemplo del talent show, pues nosotros queremos talent show y cuantos más mejor, porque entiendo que si puede haber un Ayuso, ojalá hubiera 20 Ayusos por cada provincia, porque eso sería, de verdad, para la izquierda sería algo totalmente arrollador. Yo pongo siempre el ejemplo de lo que hacía el Partido Comunista. El Partido Comunista en la transición, tengo amigos que estaban en el Partido Comunista, así me lo explicaban, que eran los congresos a la búlgara, aquí mando yo. Y yo creo que este es el ejemplo malo. Este es el ejemplo malo que no podemos tomar y que el Partido Popular no debe tomar bajo ningún concepto. No debe tomar bajo ningún concepto. No se trata de un liderazgo. No se trata ni siquiera del Partido Popular. No se trata ni siquiera de Vox. Se trata de echar a la izquierda, y a la izquierda más radical, de los puestos que están ocupando hoy en día, porque nos vamos a la quiebra. Y nos vamos a la quiebra, y esto lo vamos a pagar los empresarios, los trabajadores y los autónomos. Y para acabar, repetir a Casado que si en cualquier momento él no se sintiera con fuerzas o no diera la suma, como se pudiera hacer a cualquier otra persona que estuviera en su sitio, pero en este caso es Casado,